Bueno mis chavos, bienvenidos más a otra Guasano Aventura El día de hoy 15 de mayo, estamos tocando por acá en el rincón de la cocina Por aquí un pequeño cumpleaños, tenemos el equipo de hoy Las dos pequeñas, los dos medios por acá, así que Pero más a ratito vamos a estar tocando en la fiesta En el baile del 15 de mayo ya en Tierra Colorado Así que de vuelta nos vemos chavos Estamos listos de aquel lado Y de este lado tenemos los tóxicos de la costa Y pues ahorita está quemando el torito Pero miren chavos, puedo ver lo del eclipse lunar Y ya se está llenando Ahí está, miren nomás Qué preciosura Nos vemos chavos ahorita cuando empiece el evento Ahí está el eclipse Aquí ya estamos empezando el baile Y ya la gente ya está empezando a bailar La gente que ya está llegando, tiene los publicitos Ya está empezando a bailar Los tóxicos de la costa Y ya está empezando a bailar 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!